hola bueno chicos en el video de hoy tenemos un nuevo inquilino el primo ángel es el primo de triana y mi primo y el primo de todo y lo queremos con mucho amor y mucho cariño y chicos fijaros que guapo se ha puesto para venir a grabar un video de youtube con nosotros ángel por favor acercate que te vean todos mirad que cosa mas preciosa de primo que tenemos si es que no puede ser mas guapo seguro que no van a subir los seguidores de verlo solamente por verlo con lo que se muestra bueno triana quieres decir unas palabras ángel? no, empezamos por el video empezamos por el video bueno chicos, hoy vamos a hacer un video de triana para ver quien conoce mejor el primo ángel siempre ha estado con nosotros desde que era un bebe siempre venia con nosotros a todas partes verdad ángel? y nos conoce muy bien entonces, quien conoce mejor a triana? ángel o yo que soy su madre? pues vamos a verlo triana y bueno chicos para empezar el video como aquí es super divertente bueno vamos a empezar con una que no se si es divertente para vosotros para mi es super divertente porque me encanta a ver dispara la primera pregunta triana ¿como me gustaría llamarme? esta pregunta es complicada verdad? hombre yo creo que tienes un nombre muy bonito si pero a lo mejor me gusta otro a ver venga vamos vamos a ver como se puede llamar a ver a ver no os miréis eh os miréis bueno es que no se yo ya he escrito uno preparados preparados listos? ya darle la vuelta al papel anda yo he puesto monica y yo andrea andrea como yo y cual es tu nombre favorito triana? me gustaría llamarme ana ana pero si te llamas triana te llamas tri ana por eso me gustaría por eso me gustaría llamarme ana bueno si es que no sabes nada de mi bueno venga di otra pregunta no me lo he acertado de ninguno a ver color favorito? si es fácil lo voy a poner en favor lo dije en el tag si no lo habéis visto si podemos poner la carpeta aquí arriba si podemos poner la carpeta aquí arriba para que lo podáis ver vale vale yo ya lo tengo vale pero voy a pasar la cosa preparados listos ya darle la vuelta a ver ahí he puesto rosa con purpurina rosa muy bien a mi se han llegado los dos toma esta era fácil triana si mira tu camiseta si siempre que vamos a comprar ropa es rosa mira mira chicos es que mira y este boli es rosa con purpurina y este boli que es suyo imaginaros todo bueno chicos vamos con la siguiente experiencia venga la pregunta numero 3 esta a mi lo deje tambien en el tag youtuber favorito si tienes un monton te pasas el dia viendo youtube cuando no estas en el cole voy a decir una por decirlo eh pero es que tiene un monton vengo no se si esta la verdad porque tiene dos o tres favoritas y no se en este momento cual es mas favorita como va cambiando según el video que sacan esa semana pues a lo mejor lo cambio en tu favorito es que se me quedan en el corazon y lo cambio ah mira pues si ahora tengo aflito bueno habias visto como esta el patinero hoy esta muy guapo eh bueno venga ya voy eh una dos y tres darle la vuelta el mundo de hindi yo tambien el mundo de hindi la verdad es que me encanta el mundo de hindi la verdad es que me encanta el mundo de hindi pero mis hijos favoritas son las ratitas pandilleras jajaja 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 en serio? si te has comprado bueno te has traido el ratoncito per el libro de hindi claro chicos también tenemos un video de eso ir a verlo cuando se acabe el otro video se pasa el día vamos a meternos en los sorteos de hindi para ver si puedo ir con hindi es que me encanta hindi el ratoncito per el le pide el libro de hindi todo hindi bueno pero ahora bueno también me gusta mucho pero me gusta mucho y a tu no le encanta también su hermanito dylan a que si de hindi que siempre lo ve y su hermanito yule es que el hace super guapo porque tiene el pelo así siempre tan recogido venga y para otra pregunta a ver por pregunta la cuarta la cuarta asignatura favorita asignatura favorita la verdad es que me encanta es mi rincón cabellera a ver si eres como yo voy a poner una por poner porque no se siempre se queja cuando tiene que hacer los deberes yo mi asignatura favorita de la historia no preparados listos yo educación física yo he puesto plástica educación física ahhh 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 pero mamita si tu eres mi madre me conoces desde tu una vida porque la historia está siempre conmigo Casi siempre, pues mira que te conoce más que yo Tengo los niños ahora que se usan en física ¿Ves? Yo como ya soy vieja pues yo en mi tiempo era plástica porque pintábamos Mami si yo pinto todos los ratos cuando no hay nada Venga, otra pregunta ¿Cantante favorito o favorita? Cantante favorito Esta es muy fácil, esta es la 6 Vale, pero a lo mejor puede ser otro que tengo 2 y con estas también Ya, es esta Es que Curro antes estaba cantando con la canción y tú las seguí yo Es este que he puesto yo Es el lugar Curro, a que tú también sabes cuál es el cantante favorito de la Tati ¿Quién es? ¡Olé! Es que Curro ven hasta bien tú ¡Olé! Bueno chicos, habéis pintado ya Lo tengo Lo digo Pues en 3 2, 1, ya ¡Camilo! Bueno, tengo que decir una cosa Me gusta mucho Camilo Mi cantante favorito es Lola Indigo También te gusta, pero te gusta más Camilo Te encanta Camilo con su bigote así para arriba, así siempre estás cantando Yo no tengo para hacer Mi cantante favorito es Lola Indigo Mi cantante favorito es Lola Indigo También te gusta, pero te gusta más Camilo Te encanta Camilo con su bigote así para arriba, así siempre estás cantando Y cambiar de idea Vacaciones favoritas También lo dejo en el traje Vacaciones favoritas No, 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 no Yo eso sí que lo sé, creo Creo, porque igual Me voy a ver A ver A ver ¿Qué es entre dos? ¡Puedo! Bueno, pero también puede ser No, de vacaciones que me voy a preguntar Vacaciones de... ¿Vacaciones de estar ahí? ¿O de pasar un día? ¿Vacaciones de estar ahí? ¿Puede ser de vacaciones? No, de estar en los sitios De estar en los sitios De estar en los sitios A ver, ¿y sueño de pequeño? Así o de este A ver Me gusta el mundo de Indigo o sea, curro Teniendo un pie vais a poner lo mismo Bueno, preparados ¡Listos! ¡Ya! DJ ¿Habéis asistado? ¡Mi hombre! ¡Toma! ¡Por fin yo le he asistado una! ¡Venga, dale otra! Voy a ganar un 3-2 A ver La pregunta ¿Por cuál vamos? ¿Por las 6, no? No, por las 7 Ah, por las 7, venga ¿Primo favorito? ¿Primo? ¡O prima! Pues está muy claro Ay, yo sé quién está apuntando Aunque tiene muchos primos y muchas primas No, pero... Bueno, tiene una prima que la tiene muchísimo y primos tiene un montón Bueno, preparados ¡Listos! Yo 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 he puesto angelito ¿Eh? Angelito ¿Quién va ganando? Eh, 4 a 3 Si Y eso que soy su madre, ¿sabes? Te va ganando por uno, eh Que educación física Vamos Plástica tampoco está tan mal Ya, pero educación física Me gusta Deporte ¿Qué deporte me gustaría hacer? Deporte ¿El baile deporte? Pregunto No, no No lo contamos El baile no vale, ¿no? Creo que si queréis, pero... No, pero no Vale, deporte Deporte, ¿no? Deporte de hacer gimnasia, no Esto Venga ¡Preparados! ¡Listos! ¡Yo! ¡Balonmano! ¡Fútbol! 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 ¡Lo he acertado! Pero si siempre cuando estaba Paula decías que te querías apuntar a balonmano ¿Ahora no? ¿Ahora no? Me gusta más el fútbol Yo sabía que es que el fútbol le gusta a Triana Sí En casa es que somos muy futboleros Me gusta mucho el fútbol Cuando estaba Paula siempre decías que te preferías ser balonmano ¿No te querías apuntar? ¿Puedo cambiar el fútbol? ¿Puedo cambiar el fútbol? ¿Puedo cambiar el fútbol? ¿Puedo cambiar el fútbol? A ver ¡Empate, eh! Hemos apuntado Cuatro a cuatro Cuatro a cuatro ¿Por cuál íbamos? Ah, por el ocho Ahora vamos por el nueve Amiga favorita ¿Cuál amiga? Este ya lo está apuntando Es que antes de un momento estábamos Creo que la sé Viendo una cosa Y yo lo he dicho Yo creo que la sé Yo creo que la sé Yo creo que la sé Creo Es que tienes dos Ya Tengo doscientas Venga Pero no aquí más Tres Dos Uno Ya Erika Ainhoa Ainhoa Ah Pero sí Yo te he dicho la primera esa Y luego te he dicho eso Pero has dicho Que como ya no he pasado clase Que ahora No Yo he dicho que mi mejor amiga tenga Sí, sí, sí Has ganado He ganado Es que tiene muchas amigas Mirad Tiene su amiga Lola Que le mandamos un beso súper grande por aquí Porque siempre quiere que la saludemos Muchos besitos Lola Su amiga Erika Que también le mandamos muchos besitos A ver Su amiga Isnoa Su amiga Un montón de amigas Y amiga Carla Todas Venga Vamos Eh Nos queda una pregunta Venga la última Y vamos Ah no te estoy ganando ¿no? Sí ¿De qué equipo de fútbol soy? Fácil Pero del Madrid no De otros que tengo aquí Pero ¿cuántos ponemos? ¿Cuántos ponemos? Uno, uno Es que Es que escucha aún Es que tiene Es del Madrid porque es del Madrid Claro Pero ha dicho que del Madrid no Otro equipo Es que tiene dos más Claro Tengo 200 Yo creo que lo he adivinado Creo eh No lo sé Bueno es que tengo más que solo uno Pero del Madrid es el que más ¿no? Sí Sí Pero entonces eres del Madrid Claro Bueno pero otro equipo que no se hace Preparados Nuestros Yo El Cádiz El Betis El España Eso no es un equipo Es una selección Y somos todos Porque somos españoles Ah pues entonces ha ganado mi primo Del Claro Y el mar del Betis que del Cádiz Claro Claro El abuelo El abuelo no te van a dejar entrar en su casa Si Víctor O sea Sikurro y Triana Siempre venían al camping con Con el empaje del Betis Claro Pero también Del Cádiz que se lo regaló el Tito Bueno pero no digo que soy del Betis Bueno pues también del Betis Que yo también soy del Betis Y del Cádiz Y del Madrid Y de España Claro Me gustaría hacer más preguntas Pero ya no me quedan Ya no me quedan más Pues entonces despedimos este vídeo Empate Ángel Hemos empatado Cinco Pues nada chicos Los dos cinco no son muy bien Ay que nos amamos Bueno chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Darle like Suscribiros Y darle a la campanita Hola Y podéis mandarnos un mensaje por Instagram Instagram Que está aquí en este Lo ponemos aquí Para decirnos que os ha parecido de guapísimo nuestro primo ángel ¿Eh? Que está hecho un bombonazo Bueno chicos Muchísimos besos Y los le pedimos de todos vosotros Y chicos Otra cosa Estos Hemos Me Me No 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 Gracias por ver el video.